¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Verde Hoja Random Lock Y bueno, ya tenemos el layout actualizado, ¿vale? Con todo y tenemos un nuevo episodio en el que... Tengo alguna cosa ya que comentar, ¿vale? Lo primero, este objeto que nos dejamos aquí Madre mía, dos pasos y me encuentro un Pokémon Un cascún, un cascún, un cascún, meto por ahí, anda ¡Safari Ball! ¿Una Safari Ball? ¿En serio está sobre las que dan en la zona Safari? Joder, pues ¿cómo empezamos, tío? A ver, ¿qué es lo que tenía que comentar? A ver, vamos a ir avanzando Porque ahora viene todo el tema este del Monte Moon y es bastante largo Un tropius Vale, una cosa que se me había pasado a mí por alto al hacer esto Vaya perau Era que los Pokémon no podían estar a más nivel que el Pokémon de más nivel del siguiente gimnasio, ¿no? A la hora de enfrentarnos a él Entonces estaba mirando y el Star Mino que tiene Misty en el juego original Está a nivel 21 Y José Ángel está a nivel 23 Así que podemos decir que está cancelado, ¿vale? Por así decirlo Para el combate No vamos a poder usarlo, no voy a usarlo Pero sí que podremos usarlo antes de llegar al gimnasio Y después, lógicamente, ya cuando terminemos la segunda medalla Espero que sin bajas Bueno, espero continuar después de la segunda medalla También iba a decir que he subido un poco de nivel A Kindra lo he subido a 18 A Mainon también Y a este Venomo está a nivel 17 porque aprendí a un ataque Y lo que he aprendido ha sido Chupa Vidas Que tampoco es nada del otro mundo También he aprendido Sol Matinal Que bueno, no está mal, no está mal Vamos a decir que no está mal Y nada, vamos a seguir por este Montemoon A ver Ompetgy Ompetgy, tío Móvil A ver, a ver A ver Móvil ¿Tú cómo lo ves, móvil? A ver Mira, te silencio así un momento Y ya está Los niños no deberían molestar a los adultos Pues sí que es verdad, ¿eh? No te equivocas, tío No te equivocas Pero tú de adulto tienes poco Tú tienes más pinta de subnormal No, hombre, hombre Es una broma Pero sí que son un poco tontos estos del Team Rocket Sequía Es rumis con sequía Nada, ese es rumis Hacemos un puño mareo Y a ver lo que le quitamos ¿Lo matamos? Sí, crítico Bueno Bueno, bueno, bueno Nada mal, José Ángel Nada mal Y ahora me saca un Pinsir Un Pinsir A ver, cambiamos o qué Podríamos cambiar Álvaro puede subir un nivel más, ¿vale? Solo puede subir un nivel más Que de hecho ¿Cuánto le queda para subir de nivel? Vale, le queda bastante El Pinsir este que le saco Vamos a salir con Avendaño Venga Y me gustaría llegar al combate Con todos los Pokémon más o menos a nivel 20, ¿vale? No sé si va a ser posible o no Cuidado con el doble ataque Cuchillada A ver, a ver la cuchillada lo mata No Doble ataque de nuevo Cuchillada, vale, esta sí Esta segunda sí lo mata Vale, pues vamos a continuar Un Jumpluf Vamos a huir Eh... Un Blastoise Uf ¿Os imagináis que me sale un Blastoise en vez de un Venomoth? La cosa hubiese cambiado mucho O no, porque hubiese sido imposible de capturar un Veldum También un Pokémon muy interesante Fortress Un Pokémon que desconozco, la verdad El Tintro que le encontrará a los fósiles Los revivirá y los venderá Ahora ahí adelante tenemos la elección de fósil Yo no sé si van a ser los fósiles originales o no Me imagino que sí Si son los originales no los podremos usar Puesto que es un Random Lock y no sería randomizado ¡Ojo mi Trappings, tío! Ha regresado, ha regresado mi Trappings, tío Ha regresado Madre mía Me voy a morir de un puño mareo Metan Acero Psíquico Vamos a sacar a Kindra Vamos a sacar a Kindra Espero de un Hidropulso poder reventarlo Creo que Kindra había aprendido algo No, no, no No había aprendido nada nuevo Pues vamos a ver si destroza este Metan No lo confunde A ver si se hiera a sí mismo Sería muy bueno eso, eh Sí, se hiera a sí mismo Increíble Vale, pues otro Hidropulso Y este Metan va a morir Vale Bien Hemos pasado al Teodalim Rocket Y ahora nos queda enfrentarnos al Científico Antes de llegar a la parte de los fósiles Y diría que ya al final del Montemun Sí, diría que es el final ya del Montemun ¿Tú qué? Yo encontré estos fósiles, son míos Sí, 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 sí Lo que tú digas Lo que tú digas Super Inecio, Miguel Un Snubbull Me abre con un Snubbull Snubbull no... No es muy bueno De un puño mareo debería morir Debería morir este Snubbull Y muere Muere este Snubbull Muere Snubbull, tío Vale Sigue subiendo de nivel Otro Trapinch Madre mía Ayer un Flygon Claro, ayer en el episodio que no visteis Es el problema Ayer un Flygon Y hoy dos Trapinch Tío, increíble Increíble Vamos a sacar a Edulof Contra este Trapinch Creo que no debería haberle puesto el 6 en el nombre Pero bueno, ya está puesto Ya poco podemos hacer Vale Debilitamos a este Trapinch Cosa que era obvia Un tipo de agua Contra este Y ahora un Solrock Pues seguimos con Edulof Y en principio Lo deberíamos de reventar de un Hidropulso Pokémon Roca Fuego Me estoy tirando un Triple Bastante, bastante curioso No sé si es Roca Fuego Roca, seguro Sí, puede que sea Roca Fuego No lo sé, da igual Derrote a Super Neos y Miguel De acuerdo Los compartiré Vale, ahora podemos elegir uno de los dos Pero como digo Solo si está randomizado Si no A ver Fossil Domo Fossil Elix, ¿no? Vamos a coger el Fossil Elix Pero No vamos a poder utilizarlo en la serie, ¿vale? El Fossil Elix Si no me equivoco Es el de Kabuto Pero como digo No vamos a poder utilizarlo Un Wallring Pedazo de Pokémon Un Wallring, ¿eh? Ojo, ojo Objeto Dándome un Restaurar Todo Otra vez Vaya Zonlan A ver, a ver A ver, antes de continuar ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ver Ya que estamos las demás La Vaya Zanama Es como un Ether, ¿no? Como un Ether Sí Bueno, como un Ether O como un Elixir Como algo de esto Se puede reducir a polvo Para elaborar una medicina Y este Cuando lo lleve un Pokémon Subirá la posibilidad De dar un golpe crítico Ojo Ojo No es tontería Esta Vaya Zonlan, ¿eh? Cuando lo lleve un Pokémon Dice Eh, cuando lo lleve un Pokémon Subirá la posibilidad De dar un golpe crítico Oye, pues vamos a dársela A alguien, ¿no? Vamos a dársela A José Ángel Oye, ¿por qué no? Lo que no sé si Si se la tiene que comer Por así decirlo Para Que aumente esa probabilidad De hacer crítico No lo sé A ver, vamos a hablar con estos Estos nos dan Dos MT Eh, lo que no sé si Lo que realmente aprende ¡Rayo solar! ¿Veis? Por esto Por esto quería mirarlo Ojo rayo solar, ¿eh? Ojo rayo solar Uff No sé si enseñárselo A este Duro O guardarlo para Para un futuro O otro Pokémon Creo Creo que lo voy a guardar ¿Vale? Creo Creo que lo voy a guardar ¿Vale? Lo voy a guardar ¿Y aquí qué tiene? Eh ¿Puedo aprenderlo, José Ángel? Giro rápido Giro rápido Se lo hemos visto ya A unos cuantos Pokémon Ataque corporal Giratorio De gran velocidad No merece la pena No se lo voy a enseñar A nadie No se lo voy a enseñar A nadie Pero ese rayo solar Eh Puede ser clave Para un futuro, ¿eh? Puede ser muy clave Para un futuro Así que hay que tenerlo En cuenta Vale, tenemos aquí Una Un objeto MT-18 Esfuerzo Esfuerzo Tuvo MT Tuvo MT Esfuerzo Placaje eléctrico Tenemos aquí también ¿Vale? Tenemos dos ataques Muy potentes Uno de tipo eléctrico Uno de tipo planta Eh Gana fuerza Si el atacante Tiene menos PS Que el rival Pfff No lo veo Eh No me puedo enfrentar A esta chica No No Pero podemos capturar Un Pokémon aquí A ver Eh Vamos a cambiar El primer Pokémon Voy a poner a Vale Voy a poner a Vendaño De primer Pokémon aquí Y a ver que nos sale En esta ruta Por favor Un Pokémon bueno, tío Por favor Un Pokémon bueno Primer Pokémon De ruta Mantain Mantain, tío Otro Pokémon Tipo agua No me hace mucha gracia Pero bueno Vamos a intentar capturarlo ¿Por qué no? Onda Trueno Voy a intentar paralizarlo A ver, tío Vale Lo paralizo No sé si usar Si usar un placaje Voy a tenerle una Pokéball Así Así de risas Le tiro una Safari Ball Tío, es que Que Se puede saber Que hago con una Safari Ball Tío Es que es increíble A ver Voy a Voy a meterle un placaje Porque creo que de una cuchillada Lo voy a matar Placaje Si lo mato, lo mato Tampoco es un Pokémon Ah, pues no No lo mato Pues vale Vamos a seguir usando placajes Vale Otro placaje Psicoataque Cuidado Vale No me quita mucho Vamos a cambiar de Pokémon Vaya a ser que me reviente Voy a usarle otro placaje No puedo cambiar Ojo Cuidado A ver si me va a matar este Mantra Con la tontería Ahora me hace daño La tenaza No sé si puedo cambiar ¿Puedo cambiar ya? Vale, ahora sí Vamos a cambiar Y vamos a Vamos a empezar a tirar Pokéballs Está a un PS Lo he dejado perfecto Vaya Un PS paralizado Uno No sé cómo me ha complicado Descapturar este Mantain No tengo ni idea Vamos a ver Vamos a seguir intentándolo A ver Otra Pokéball Venga Uno Dos Tres Uy 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 Venga, una más Una más Y yo creo que este Se tiene que venir ya ¿Vale? Mantain No seas pesado, tío Vente ya al equipo Va a ser pesado Va a ser pesado este Mantain Mantain Vente al equipo Uno Dos Tres Cuatro Bien Mantain ¿Ves Mantain? No era tan complicado, tío No era tan complicado Vamos a poner los motes Dejadme un momento Que mire Vale, tenemos aquí Tengo ya el nombre pensado Franchiaco Droguet ¿Vale? Te vais a llevar el nombre Este Mantain Se va a llevar tu nombre Voy a quitar esto de aquí Droguet A ver Ojo Ojo que no me equivoque Ojo que no me equivoque Creo que es así Droguet Y ahora con dos T Vale Pues te llevas el nombre De este Mantain Y capturamos al Pokémon De esa ruta Que bueno Nunca se sale A lo mejor ese Mantain Después es alguien Importante en el equipo Y por fin podemos decir Que tenemos ya Seis Pokémon, tío Tenemos un equipo Completo Ya era hora Ya era hora, tío Ya era hora Vale Ahora tenemos dos opciones O nos vamos Al gimnasio O hacemos todo el tema De aquí arriba Y el combate Contra Gary Creo que vamos a ir mejor Al gimnasio, ¿no? Es que no sé A ver, ¿cómo están de nivel? Yo creo que están bien de nivel, tío Están bien de nivel Vamos a A ver Digo que están bien Para Que puedo seguir luchando Un poco más Antes de ir a gimnasio Así que vamos a hacer El enfrentamiento con Gary Que hay aquí O con Dark Hola Spectre ¿Qué? Esto es más difícil De lo que te pensabas, eh Pues no No es tan complicado Pues a mí me va de escándalo He atrapado un montón De listos y fuertes Pokémon Bueno Spectre Vamos a ver qué has atrapado Os imagináis Ahora me sacaba un Slowpoke Un Pokémon rápido y listo Sobre todo Sería increíble Pero no Es un Skyplum El Pokémon que me saca Vale Con Skyplum No deberíamos de tener Ningún problema Un Puño Mareo No creo que lo mate Pero dos sí Ah, pues uno sí Ah, pues uno sí, tío Uno sí Vale Pues lo mata de un Puño Mareo Aquí, José Ángel Tío, que está Muy bien Un Bulbasaur Ojo Un Bulbasaur, tío Un gran Pokémon Y no sé Bueno, vamos a sacar a Álvaro Sí, Bulbasaur es planta veneno Así que Nos puede ir viendo un Psíquico Debería matarlo un Psíquico Sin problemas Álvaro, mátalo de un Psíquico Por favor Eso sí, va a ser más rápido Bulbasaur Porque Este Álvaro es lentísimo Yo no sé por qué es tan lento Se sube mucho la defensa Da igual Psíquico va por especial Así que Vas a morir Perfecto Perfecto Oye Vale Eh Rayquaza Oh No No Rayquaza Ay, mi madre Vale Creo que voy a salir con Álvaro Es que otro Pokémon No Otro Pokémon no Porque puede ser que este Rayquaza Tenga un ataque tipo Dragón Y si saco a Kindra Lo va a destrozar Va a destrozar a Kindra Vamos a seguir con Álvaro Rayquaza nivel 15 Con Llovizna Sí, sí, sí Sigue lloviendo Todo lo que tú quieras Pero este Rayquaza Puede ser un problema Vamos a ver con Psíquico Cuanto lo quitamos Es lento este Rayquaza Lo matamos con Psíquico Perfecto Perfecto Álvaro te la ha sacado Te la ha sacado, tío Te la ha sacado Vale, sube a nivel 21 No puede subir más Y lo quiero utilizar En el combate contra Misty Y aprende Quiere aprender frustración No es que me parezca Un buen ataque Pero bueno Psicónda tampoco lo es Así que Y un Fanfi Para terminar Bien, bien, bien Un Fanfi Es un Pokémon facilito Bueno, un Fanpi No, un Fanpi es Sí, Fanpi No Fanfi Sigue lloviendo Y de un Hidropulso Además ahora con la lluvia Que tiene más de 70 años Hace más de años Los ataques de ese tipo Agua Pues imaginaos Bueno, destroza a este Fanpi De un Hidropulso Y ahí está Derrotaste a rival Dark Oye, calma Ya has ganado Madre mía ¿Ahora qué? Ahora ya No vas tan sobrado ¿Sabéis qué me pasó? Estuve con Bill Y conseguí que me enseñara Sus raros Pokémon Y eso añadió Muchas páginas a mi Pokédex Por algo Bill Es mundialmente conocido Como Pokémaníaco Él fue también el que inventó El sistema de almacenamiento De Pokémon para PC Ya que estás usando su sistema Deberías darle las gracias Pues sí En fin, sigo con lo mío Hasta luego Pues venga, hasta luego Dark En el fondo En el fondo me das pena Te lo digo en serio Siempre vas a trancas y barrancas Detrás de mí Toma, te voy a dar un regalito Porque me da no sé qué Obtuviste memoría Pues a ver Yo creo que esto es perfecto Para alguien tan cotilla como tú A mí no me hace falta Porque yo voy a mi bola Bueno, me piro vampiro Madre mía Madre mía Ese me piro vampiro Cuidado, eh Cuidado, cuidado El memorín este ¿Para qué servía? ¿Queda información sobre cosas Y o personas Con las que te has encontrado? ¿Esto qué es, tío? Yo creo que eso No lo he usado en mi vida Yo creo que eso No lo he usado en mi vida, chaval Vamos a ver una cosa No sé si hacer los combates Estos de aquí del puente Y de la siguiente ruta Yo creo que sí Podríamos hacerlos Venga, vamos a ir haciéndolos ¿Por qué no? Yo creo que el gimnasio Lo podemos dejar Para el siguiente episodio Vale, ese aquí hubo un hidropulso Fuera Este Don Fan igual Tipo tierra los dos ¡Articuno! Compañero Uf, Articuno es un problema Articuno Tipo hielo volador ¿Qué le hago yo a este Articuno? ¿Qué le hago yo a este Articuno? ¿Qué ataques tiene? ¿Tiene Dullo? Tiene Demolición Vamos a usar Demolición Está a nivel 10 No es un nivel muy alto A ver Demolición es neutro Crítico Vale, se ha muerto Demolición es neutro Puesto que es fuerte contra hielo Pero es débil contra el volador Así que No he ido tan mal Electricidad estática De Articuno Increíble Un Sunker Para terminar Vale, un Sunker Vamos a sacar a Ben Daño Que no debería tener ningún problema Y Una cuchillada Una cuchillada O de dos Debería morir De una Vale, pues Nivel 18 Casi 19 Un Jengar Vale, hidropulso Tinieblas Cuidado Cuidado Tinieblas Vale No me quita mucho Esa parálisis Podría terminar Vale Rayo confuso Rayo confuso Y parálisis Uff, peligro 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 Por favor No te hieras No te hieras No te hieras Claro, es que Tiene que superar La confusión Y después la parálisis Está complicado el tema Eh, saco a este O qué Saco a Néstor Vamos a sacar a Néstor Venga ¿Por qué no? Saca 5 niveles Chupavidas A ver lo que le quitaba Chupavidas Rayo confuso Madre mía Madre mía Este Jengar Con rayo confuso Es un problema Seguir a sí mismo Puño sombra Uff, cuidado Cuidado con Jengar Ah, es que es verdad Es que encima es un holgazán Este Puño sombra Está confuso Vale, uso chupavidas No sé que le va a quitar La chupavidas esta Vale, no es muy eficaz Increíble 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 Tu aportación Néstor Eh, no sé quién sacar Porque Álvaro Puede sufrir, eh Puede sufrir José Ángel No puede atacarle Aben daño tampoco Eh, Dolor No, no queda otra No queda otra Mola sombra A ver que me quita La bola sombra Uff, cuidado Mátalo de un nitropulso Por favor Este Jengar Es un problema, eh Este Jengar Ha sido un problema, eh Madre mía Eh Zabdos Zabdos Eh, vamos a salir Con José Ángel Que es nivel 24 Este Zabdos Estará a nivel bajo Así que deberíamos Estrozarlo Eh, puño mareo No sé si un puño mareo Lo matará Puede que sí Sí Vale Vale, no queda usado Muchos problemas Este Zabdos Y Krabby Un Krabby Podríamos sacar A ver en daño Con Krabby Vale Y De una cuchillada O de dos Debería destrozar A este Krabby Y terminar este combate Tío, pistola agua No, no me ha quitado mucho No me ha quitado mucho Hazle un crítico No, no le hace un crítico Bueno, guárdate los críticos Para los combates importantes Y Y no hace falta No, no hacía falta No hacía falta En este Y nada más Yo creo que lo vamos a dejar Ya por aquí Con este combate Contra Contra esta chica Afilar ¿Qué ataque es afilar? Otro ataque Tipo normal Mejora el ataque De quien lo usa Ojo pues Podríamos quitarle Frustración Que es un ataque Que no sé No lo veo demasiado bueno Y enseñemos afilar Y bueno Por aquí lo vamos a dejar ya Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Ya sabéis que podéis dejar Un buen like Mañana seguramente Iremos al gimnasio de primeras Y después continuaremos Por esta ruta Y nada más Espero que os haya gustado Como digo Si es así Podéis dejar un buen like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós